Los días de ir a la escuela de Vicky Gustavo son días mágicos porque yo siento que voy a un lugar donde me conecto conmigo, donde puedo ser yo o algo que me apasiona que es actuar. Dos personas como Vicky Gustavo que son algo más que dos profesores de teatro convencionales. Nos dan amor, ellos nos enseñan desde el amor, nos corrigen desde el amor. Claro, lo que se recibe de este lado cuando uno sabe que va a ir a la clase, que va a recibir tanto amor hace que esos días sean días mágicos, días de fiestas. Gracias Vicky, gracias Gustavo. Por ser como son y por crear este espacio en el que yo siento que me conecto conmigo misma y me siento muy feliz, muy contenida, con mucho amor. ¡Gracias!